Respeta el flow, se llama Bueno, yo creo que contra esto no puedes competir Contra esta mascota no puedes competir Hola, aquí es Oscuba, yo soy Luli y aquí estamos En Adobe con The Rank Oli Oli Hello Hello Muchas gracias, muchas gracias Aquí esforzándome en ser una gran imitadora Si algún día se me va la caca a lo de Youtube Siempre podré dedicarme a esto, a evitar a la gente Bueno chicos, en el día de hoy Dime, me piro A te piras, vale En el día de hoy os traemos una batalla épica con subs Vale, básicamente los fans de Youtube Se van a retar entre ellos a una batalla de rambale gira 2 Que tengan su mejor mascota afuera Dana, por favor Hay más momentos en el universo para comerse el hueso, ¿verdad? Mira cómo le quedan Bueno chicos, básicamente De rambale gira 2 personas para que batallen entre ellos Y esto consiste en que nosotros elegimos a uno Vale, yo digo Pues yo quiero ir con tal Y de rambale con otra persona Y el que gana de los dos Se lleva una mascota Y la mascota la tiene que dar de rank O yo, según Perdido el que he elegido yo La tengo que dar yo Ganado el que he elegido yo La de rank, ¿vale? Y nada, es muy divertido Y nada chicos, antes que nada Como siempre deciros Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Vivo por mi canal directo Es que lo vais a pasar Súper bien que podéis seguir usando El Starcode de Setaluli En vuestra compra de Robux Que se agradece un montón Como creadores de contenido Que os podéis suscribir A mi nuevo canal Junto con Derrán llamado L de Play Si también os podéis suscribir A este canal que es gratis Y se agradece un montón Esta semana chicos Estamos sorteando una lavanda Que tienen que hacer para participar Derrán Tienen que meterse en el Discord Y seguirnos en nuestras cuentas de Robux Y ya está Una vez hagáis eso Solamente os quedaría dejar Muchos likes Así que ¡Reta de like! ¿Cuántos likes de rank? Total de 15.000 likes 15.000 likes en este vídeo chicos Creo que lo podréis conseguir ¿Has encontrado a alguien? No Es que hay mucha gente Entonces he invitado a uno ahora Ya está, tenemos a uno Sacad vuestras mejores mascotas Yo hoy no quería participar En la batalla Que tenía mascotas Vale No sé No sé ni dónde Tenemos a Enuito 3 Ya es bien Creo que a Enuito 3 Tiene pets O sea que voy a ir con a Enuito 100% Se ha teletransportado tipo Pero no lo veo Aquí está Vale Ahí estamos Vale Sabéis jugar Sabéis jugar Tenéis que empezar Cada vez Espera Tenéis que enseñar Vuestra peor mascota El otro tiene que igualaros O mejoraros Si tiene mascota mejor Que la vuestra Suma dos puntos Si es la misma No suma Si es peor Os suma punto Al que sacó La mascota ¿Vale? Y si no la tiene También suma Dos puntos Para dos puntas Dos puntos ¿Vale? Básicamente Si saca una mascota mejor La persona que ha sacado la mascota Vamos a hacerlo así Le suma dos puntos Porque la mascota es mejor No uno Si no tiene la mascota Suma Dos Y si no No suma Directamente Si no tiene nada Pues no suma Ok ¿Qué apostamos de rank? Espérate que no hemos dicho que apostamos Venga Un búho de las nieves Que hoy he conseguido uno ¿Vale? Me ha puesto Un búho de las nieves A Inuito No hizo ninguna batalla Con nosotros Ha hecho No sea con el que hice una batalla El otro día No será Con nosotros No estuvo A su bola Hizo una Y voy con A Inuito De rank con ¿Cómo se llama el chico? Con Esvin 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 Vale Pues le suma dos puntos A Inuito Oh my god Ok Dos puntos Te toca Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Uy ya está poniendo caras Esta persona Esta persona se está agobiando Vale Un Un ¿Vale? Vale No Igual 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 Ok Empate Lo tengo Dice Bien 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 Me gusta Me gusta este equipo Vale Uy Madre mía Este tío ¿De dónde ha salido? Escúchame A Inuito Madre de Dios Chiquito palizote Creo que no tiene ni el pato No tengo Uff Oh my god Esto va a acabar rápido Esto va a acabar Va a ser una batalla muy rápida Si los he elegido por las mascotas Que tenían De hecho Sacad las mejor Las mejores Una mariposa neón Puede ser que Que no Que la tenga mejor Que Inuito La tenga normal Vale Dos puntos para Esvin Remontando Ok Esvin Dos puntos Va remontando En camino En camino En camino El camino es bien Venga Te toca Me gusta porque va rápido Va fluido Esta gente sabe Un suricato Vale Está bien Venga Ok Oh my god No tengo No tío Pero que leche Pero que es esto Pero que es esto Ok Te toca Escúchame Pero que es esto De rank Que has elegido Un mamut Oh my god Va a tenerlo neón Va a tenerlo neón Va a tenerlo neón Y Esvin Tiene una mascota Bastante buena De mejor mascota ¿No tiene? Oh Escúchame Está ultra mega Ringuido Ok Vale Va bien Va bien Sí La única El huevo fósil Que no tengo Le mao Te toca Mao He puesto Jolín con el Uy que bonito Panther La pantera Negra neón Black Panther Ojo No tiene Oh Oh Normal Nada Le suma dos igual ¿Esto le suma dos o le suma uno? Le suma dos A la otra persona El que saca mejor Es que he dicho que lo vamos a hacer así Porque así los puntos son todavía más notables ¿Sabes? En plan Si tiene mejor el otro Le suma dos a esa persona Aunque si quieres podemos sumar uno No ha habido ninguna que saque en empate ¿Verdad? Ninguna Ha habido una que ha despegado Que él tenía un perro normal Vale Pues le sumo un punto y un punto Y a la otra persona le sumo dos Ah Vale Y ya está Que es lo mismo Vale Empate Ok Ojo Emu Emu neón Emu neón Oh Es de los míos ¿Tiene? No tiene No tiene Lo tengo No Oh my god Está difícil Te toca Esvin Está muy difícil De rank Está muy difícil Para él ¿Cuál? Seis puntos esvin Y Ainuto lleva diez Diez Lleva diez Sí Oh my god Empate otra vez Vale Esto no suma Así que Bueno No sé si me deja escribirlo Seis Diez Lleváis Vale Siguiente Vamos a ver Van Me toca a Ainuto A mí esto es lo que más vale No Pero ya Me lo dio Luli Oh Oh Bueno empate Empate Bueno que bonito Me lo dio Luli En el vídeo de Una aldea Anadombi Oh Iguales Ok Bien Bien Ok Ok Bueno No No Ojo Respeta el flow Se llama Bueno yo creo que contra eso no puedes competir Contra esta mascota no puedes competir Respeta el flow No tiene No tiene Tiene mi hermana Bueno 8-10 8-10 Puede remontar Esvin Puede remontar Puede remontar Puede remontar Vale Siguiente Vamos vamos A tope Uuuu Esvin se ha muerto Que ha pasado Sigue Sigue en la familia He ido al vecindario Pasó con él Y se asustó Yo creo ¿Qué? No se ha teleportado Se ha ido al vecindario Me sacó What the hell Tiene Tiene No te creo Tiene León 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 No tiene No va a tener Es que el león no tengo Yo tengo uno León Yo tengo uno también León No tengo No tengo Ah no Bueno yo tengo león Ahora tengo dudas Tengo león Concursante Ah si tengo Tengo dos Mi concursante 12-8 Un shark Eh si No tengo Bueno 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 Sí Está muy reñido Está muy reñido Vamos a ver con qué Te sorprende hay nubito Vamos a ver Esto huele a peor Un t-rex Toki de dino Es que esta No tengo Saca uno Y dice no tengo Y así todo el rato Míralo Pero esto es una broma Del mundo Te toca Uy te toca Un dragón rojo Va a tener Ahí no me tendrá Es muy típica No me fastidies Que no tiene ¿Qué? Uy 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 No tengo un simple dragón Oh my god Vale 4-6-8-10 12 puntos 4-6-8-10 12-14 14-12 ¿Me toca? Sí Bueno bueno Se va a poner Se va a poner La cosa ya difícil Sé que el otro tiene Vale Vale ¿Cómo lo sabía? ¿Era su mejor mascota? Era su mejor mascota Efectivamente Así que creo que Te toca a lo mejor no tiene más A lo mejor no tiene más Son legendarias A lo mejor tiene otro tipo de legendaria Un unicornio Vale Enfate Te toca Escucha a mí Van 14-12 ¿no? Sí Sí Vice 14-12 Está súper reñido Un cerbero No va a tener No va a tener Es de Robux Oh my god Creo que no tiene Ahí le pilla Ahí le pilla No tengo Vale Voy a decir Últimas dos mascotas Una cada uno Te toca Esvin Un kitsune Un kitsune No tengo ¿Qué? No te creo Te toca Un grifo de oro Esa es Pero podría ser sacada otra cosa O no va a tener A lo mejor no la tiene No, no, espera No, se ha arrepentido Se ha arrepentido Es que es la última Es la última vez Esa es la que me ha enseñado él Esa me la ha enseñado él Claro Es que me llega a sacar No tiene Bueno, de rank Te toca pagar Oye Oye Pero no ha sido paliza O sea, al principio Digo, va a ser una paliza Pero No No, ha estado bastante Bastante reñido, eh Tengo que decir Que bastante reñido Le das el juego de las divs tú Sí Porque has perdido de rank Que he ganado A ver Vosotros preguntaréis El por qué yo elijo primero Y a lo mejor Algunos pensáis que es trampa Pero es que como de rank Ya ve lo que tiene cada uno Cuando elige Lo lógico es que yo A ciegas elija Según mi perspectiva De lo que conozco a ese seguidor Y si sé o creo Que va a tener cosas Lo siento, de rank Yo dile, dile que lo he hecho muy bien Gracias a toda la gente de afuera Que está felicitándome Lo has hecho muy bien Es bien Ha sido por nada O sea, literalmente En fin, chicos Palabra del día Venga Le voy a decir a él Que la elija Elige O dime Dime tú, venga Lo que tú me digas Lo que tú me digas Palabra del día Ay, Nuito Está pensando Está pensándoselo Deslumbrante en comentarios Chicos Qué elegancia Qué elegancia Os quiero ser mi youtuber favorito Muchas gracias Deslumbrante en comentarios Que dejéis muchos likes Y me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis Por lo que te digo Que lleguemos al reto de likes Si queréis Una cuarta parte Creo que es O una tercera parte De esta serie tan guay Y nos vemos En el siguiente vídeo Y hasta la próxima Y chao, chao Adiós